Y 22, ayer conversábamos sobre los dolores crónicos, ¿no? Y cómo es que en los últimos tiempos, debido a la pandemia, muchas personas que lo sufrían no han podido tener acceso a la salud. Claro, los protocolos ya cambiaron una vez que se flexibilizan las medidas de la cuarentena y poco a poco la atención se ha ido restaurando. Sin embargo, es importante poder conversar con un especialista. Estamos con el Dr. Luis Cotillo, él es traumatólogo. ¿Cómo está, Dr. Cotillo? Para que nos hable específicamente... Amela, Amel, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Para que nos hable específicamente y que las mismas personas en sus casas puedan identificar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dolor crónico? Sí, el dolor crónico es una señal del sistema nervioso que nos indica que una parte de nuestro cuerpo se encuentra mal. Hay dos tipos de dolores, el agudo y el crónico. El dolor crónico, específicamente en el crónico, es aquel dolor que dura más de tres meses en una parte de nuestro organismo. Tres meses con un mismo dolor, pero eso es algo inconcebible. Yo no me puedo imaginar a una persona aguantando un dolor de manera constante tanto tiempo. Yo sí, porque, por ejemplo, y tengo que hablar de mi caso, yo desde abril tengo un dolor muy fuerte en la cadera y por la cuarentena no pude ir al doctor y todavía sigo en tratamiento, en terapia. Es una locura, pero no es un dolor tan fuerte. Hay gente que realmente sufre de reumas. ¿En qué enfermedades se puede traducir este dolor crónico? El dolor crónico que se ve mucho en nuestra especialidad del día a día en nuestro centro es el dolor de la artrosis, que es la enfermedad degenerativa de una articulación. Por otro lado, precisamente lo que nosotros vemos más es la artrosis de rodillas, que es una enfermedad deformante que produce mucha limitación funcional. Vale decir, lo limita para sus actividades el día a día y sobre todo se caracteriza en los pacientes de la tercera edad. Son aquellos pacientes que tienen sus rodillas deformadas como un alicate y que no se ve con las pastillas. Eso le quería preguntar, doctor. ¿El dolor crónico es el que te inhabilita o simplemente uno lo tiene ahí y convive con él? ¿Cuándo es que ya debemos realmente preocuparnos? Es aquel dolor, como dije hace un momento, que dura más de tres meses, ¿no? Que inicialmente nosotros no tenemos cultura en salud y muchas veces cometemos el error de automedicarnos. Por eso es que es importante que cuando un paciente tenga una molestia en cualquier articulación, acude al especialista a fin de que este médico pueda tomar unas radiografías, unas ecografías, unas resonancias, instalar un tratamiento, si es inicial, con antiinflamatorios y terapia física. Pero si es una enfermedad muy crónica o que lleva a una limitación claudicante, vale decir, con una cojera importante, va a llegar a una cirugía. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Ahora, doctor, ¿se trata al mismo tiempo? Es decir, ¿se trata el dolor y también se trata el origen de ese dolor? Así es. Nosotros tenemos que primero dar un buen diagnóstico. Para dar un buen diagnóstico tenemos que hacer un buen examen clínico, unas buenas imágenes y con ello dar un plan de trabajo al paciente. Claro, pero hay que admitir que durante la cuarentena general esto era imposible e inclusive muchas personas han preferido continuar sintiendo el dolor a ir a un centro hospitalario por temor a contagiarse. Y es legítima esa preocupación. Pero sí es importante que puedan sacarse las imágenes para poder diagnosticar, como dice Pamela, cuál es el origen de este dolor. ¿Se han incrementado durante la pandemia los dolores crónicos? Es decir, las personas han reportado dolores, más personas, me refiero. Así es, porque por el home office, que muchos están haciendo el trabajo remoto en casa, se han incrementado los dolores a nivel de la región cervical y de la mano. Vale decir, la enfermedad de Kerbain por el uso de la computadora y el celular incluso. Entonces, cuando uno tiene un dolor que lo limita, que no se dé con las pastillas, tiene que visitar al médico para que inicie prontamente. La fisioterapia es muy importante. Y como tú bien dices, muchos pacientes han sido, digamos, restringidos de la actividad a la terapia física. Yo doy un ejemplo de mi caso. Yo soy un traumatólogo que hay muchas lesiones de rodilla y todos mis pacientes antes de la pandemia que tenían que seguir su terapia física fueron suspendidos. En el camino muchos se infectaron y ahora recién están retomando. Pero al retomar la terapia física es como empezar de cero. Ahora, doctor, si usted dice que hay personas que por hacer el home office, el teletrabajo, han presentado estos malestares, significa que esto puede ocurrir en realidad a cualquier edad, no solamente a las personas mayores. Así es, porque eso se llama enfermedad laboral. La función hace la lesión. Entonces, al usar mucho la computadora, el mouse, muchos pacientes están llegando día a día con la lesión a este nivel. ¿Y qué se les puede recomendar, doctor, para no tener que llegar al extremo de recurrir a una fisioterapia? Normalmente lo que tenemos que hacer, como le dije hace un momento, es un buen examen clínico. Todo paciente que presente un dolor articular tiene que acudir al traumatólogo para que le haga un buen diagnóstico y con ello seguir un buen plan de trabajo. En fisioterapia probablemente. ¿Y este dolor crónico también se ha reportado en menores de edad en escolares? Sí, estamos viendo mucho que algunos chiquitos que están encerrados, confinados, porque cuando no salían al parque, han generado muchos problemas contracturales a nivel de la espalda. Y eso conlleva una limitación severa, que piden que los padres los estén masajeando. Pero muchas veces cometemos un error, que cuando tenemos un dolor, lo primero que hacemos es frotarnos con algo caliente, porque eso nos han hecho creer. Entonces, el frotar una articulación adolorida, inflamada, es como apagar un incendio con gasolina, y eso es lo que no se debe hacer. Entonces, ¿en casa qué se debe hacer? Porque claro, uno se pone en su bolsita de agua caliente para relajarse, o agarra una cremita, una frotación, ¿no? Sí, ¿no se debe hacer eso entonces, doctor? Así es, no se debe frotar. Cuando uno usa un gel antiinflamatorio, que hay muchos en el mercado, cuando uno tiene la lesión, primero tiene que esparcirla y dejar que por sí el gel o la crema se absorba en el cuerpo. Evitar frotarse, porque esa frotación va a generar una inflamación. Igual las compresas de agua caliente o de semillas calientes que hay por ahí, ¿tampoco se deben colocar? Para todos los que tenemos lumbalgia, yo tengo una lumbalgia severa hace mucho tiempo, por lo que opero bastante, y tengo esa compresa que tú dices las semillas, no, pero siempre se debe poner con una toallita o un pañuelo cerca de la piel, ¿no? Para evitar una quemadura, y si es en el caso del hielo, porque siempre hemos escuchado, tienes un golpe, aplícate hielo, tiene que ser con una toalla encima para evitar una quemadura de la piel. Doctor, para que podamos entender, ¿cuál es el impacto psicológico de vivir con un dolor crónico? Muchos pacientes llegan incluso a tener depresión, creen que ya su mal no tiene cura, y las enfermedades, cuando son manejadas por un médico experto, llegan a tener una solución exacta, ¿no? Y esto de alguna manera llega a involucrar también a la familia, ¿no?, al entorno de la persona. Así es, yo he visto muchos casos que cuando ya llegan a un dolor severo por años, ya incluso el paciente ya traslada la enfermedad a los familiares, entonces por uno todos se llegan a enfermar, y es terrible esta enfermedad. Pero, ¿por qué duraría años? Porque no ha ido donde un buen especialista, porque no ha sido consecuente con el tratamiento, con la rehabilitación. Hay personas que van una o dos veces a rehabilitación, a la fisioterapia, y lo abandonan. Ese es otro punto importante que mencionas. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene un diagnóstico, el médico que le dice que vaya a terapia, pero muchos se dan de alta, se sienten bien, ya no van. Es importante que cuando hace un proceso de terapia física, tiene que haber un informe por un terapista titulado, que sea registrado por el Colegio de Tecnólogos, y ese informe el médico traumatólogo lo evalúa, y en conjunto son los que dan de alta al paciente. Ahora, doctor, ¿hay casos en donde el origen de este dolor crónico no es identificable, es decir, no es físico? ¿Por allí puede estar en la mente, la gente puede estar sugestionada y empezar a sentir dolor? Así es, muchos pacientes a veces ya por problemas emocionales que tienen, ya a veces hacen una ganancia secundaria, lo que se llama, y ya simula un dolor, y eso tiene que ser visto por el médico y ser derivado probablemente a psicología o psiquiatría. Muy bien, doctor. Y finalmente, aquellos que no sufren dolor crónico, ¿qué deben hacer bajo estas circunstancias de pandemia para evitar en algún momento tener este tipo de dolor? Lo importante es que toda aquella persona joven, adulto joven, tenga que hacer ejercicios. Siempre es importante calentar 15 minutos antes de hacer un ejercicio. Aquellas personas que salen a correr tienen que lubricar sus articulaciones, porque ahora que todo el mundo ha estado confinado y no ha habido el acceso a los gimnasios, que hasta ahora siguen cerrados, incluso las actividades deportivas dentro de casa ha generado muchos problemas. Por eso es que es importante que todo paciente que vaya a hacer un trabajo deportivo tiene que calentar previamente. Ahora, doctor, ¿qué tan importante es la postura y tener una buena silla para trabajar? Claro, es muy importante. Ahora estamos viendo en el medio también que venden esos correctores de postura en las sillas. Eso es importante para aquella persona que tiene más de cuatro horas sentado frente a un monitor de una computadora, por ejemplo, o una laptop. Tiene que tener buena postura, porque si no va a ser una severa contractura en todo el dorso de la espalda y eso hay que evitarlo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por sus consejos. Y lo recomendable es, apenas uno siente el dolor, de verdad, ir a un especialista para ver cuál es el origen y no sufrir tanto. A veces sufrimos en vano, cuando la solución está ahí nomás. Muchas gracias, doctor. Y quisiera hacer un hincapié en ese sentido, porque muchas veces tenemos la mala costumbre que tenemos el dolor y le consultamos al amigo, al vecino, ¿qué tomas tú? Y eso es lo que hay que evitar en nuestro país, ¿no? La automedicación. Nada de Google, nada del vecino, nada de la abuelita. No vaya donde la especialista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, son las 8 con 30. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.